Bueno pues bienvenido a un nuevo capítulo del curso de After Effects. Hoy lo que vamos a ver es un efecto desintegración y lo vamos a hacer sin ningún plugin externo, todo con los plugins que nos brinda After Effects. Así que quédate porque va a ser muy interesante dentro vídeo. Bueno, la versión que vais a ver hoy lo he hecho con un Chroma Key, pero se podría hacer perfectamente sin Chroma Key. Esta vez lo vamos a hacer con Chroma Key para no complicarnos mucho la vida, pero al ser un movimiento que es muy poco estático, lo vamos a poder hacer sin ningún problema con una rotoscopia. Si no sabéis qué es esto de la rotoscopia, podéis ir a mi curso de la rotoscopia que os dejo aquí, pam, una pestañita. Bueno, yo os digo que hoy lo vamos a hacer con un Chroma Key. Vamos a limpiar el Chroma Key y os voy a dejar todos los archivos para que podáis trabajar y practicar en la descripción de este vídeo para que lo descarguéis. Venga, pues ya estamos en After Effects. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es crear una nueva composición. Y esta composición yo la voy a hacer en HDMI 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo, me gusta, ¿vale? Y la duración, nada, con ponerla a 10 segunditos está suficiente, ¿vale? 15 segundos, por si acaso, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así, color fondo, resolución vamos a ponerla en completa, aunque luego si os digo que este efecto nos va a consumir muchísimos recursos y es probable que a lo largo del capítulo bajemos la resolución de edición, ¿vale? Aunque luego la subamos, pero para poder trabajar fluidamente seguramente bajaremos la resolución a medio, incluso cuarto, ¿vale? Y la composición la vamos a llamar, pues, desintegración. Venga, le damos a aceptar y vamos a importar el archivo que yo he grabado con un chroma key, lo tengo por aquí, desintegración, este de aquí, ¿vale? Lo importamos y bueno, vamos a ver el archivo, vais a ver que yo lo he grabado en vertical, ¿vale? Pero lo he hecho así para tener máxima resolución luego a la hora de editar, ahora lo vamos a evaluar. Yo voy a limpiar el chroma key, yo lo voy a dejar completamente limpio para que lo descarguéis y solo tengáis que elegir el color verde y no tengáis ningún problema y os paséis este paso, ¿vale? Ahora lo vais a ver y ahora os lo explico. Bueno, esto lo vamos a coger solo la parte que nos interesa, empezamos aquí, hasta aquí, se supone que no estamos desintegrando hasta aquí, ¿vale? Esto es lo que vamos a elegir y nos lo vamos a llevar a nuestra composición, ¿vale? Lo vamos a escalar y lo vamos a rotar porque ya os dije que lo grabamos en reparar rotación 90 grados. Lo grabamos en vertical, vamos a volver a escalar para tener máxima resolución, ¿vale? Una cosita así y ahora vamos a limpiar este chroma key. Lo vamos a hacer rapidito, vamos a escalar un poquito más, ahí. Este por supuesto sonido no lo queremos, con lo cual nos vamos a ir a audio y el nivel de audio a menos 192 que es el mínimo, ¿vale? O sea, el 0, digamos. Vale, pues venga, vamos a empezar a limpiar este chroma key. Si veis está grabado en colores completamente planos, es un S-Log 2, ¿vale? El perfil de color. Luego vamos a hacer los ajustillos de color. A mí me gusta mucho este color, este perfil de color para luego poder hacer buenas correcciones de color. Entonces lo vamos a meter, como ya sabéis, un chroma key muy rápido. Lo vamos a hacer muy rapidito el efecto Keylight. Vamos a elegir un verde, que voy a elegir los más sombríos, eso es. Nos vamos a ir a ScreenMate y vamos a empezar con el ScreenMate. Primero el blanco para quitarnos todas estas manchitas. Vamos a ir subiendo un poquito. O sea, bajando un poquito, perdón. ¿Vale? Hasta el punto de verlo más o menos completamente todo lo que me interesa en blanco. Eso es. Y ahora vamos el Clip Back y vamos a intentar poner todos esos negros. Esto me da igual porque estos son manchitas que tengo en el Chroma Key. Lo vais a ver ahora aquí. Mira, lo vamos a ver aquí. Eso es una manchita, eso es otra, ¿vale? Con lo cual eso luego lo arreglaré con una máscara y yo creo que está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Venga, pues vamos a ver cómo va el resultado final, a ver si tenemos que arreglar un poco los bordes. Está bastante bien esos bordes. A ver, quizás, mira, tiene que darle un poco de suavidad. Vamos a ponerlo en suavidad en uno, en un poquito más, a ver qué tal. Vamos a jugar con este. Lo vamos a poner el ScreenSroom Ground, que es alargar o contraer. Lo vamos a poner en 0,5. Me llevo esta en menos 0,5 mejor. El ScreenSroom Ground me lo llevo en menos 0,5, con lo cual solucionamos eso y la suavidad la vamos a llevar a 5, ¿vale? Y eso está bastante bien, ¿sí? Vamos a hacer nuestra máscara cuando tenemos las manos completamente abiertas. ¿Vale? Ahí hacemos nuestra máscara. Por aquí. Eso es. No sé dónde estaba ese puntito, pero bueno, lo hacemos así. Y esta es nuestra máscara, ¿vale? Vamos a llevar un poquito para allá. Así, ¿vale? Ya tenemos nuestra máscara aquí pillada. Que estamos dentro durante todo el momento, ¿verdad? Vamos a ver qué tal ha quedado la máscara. Vamos a escalar esto al máximo. Para llevároslo ahora lo más ajustado posible. Lo voy a dejar así. 32. Ahí. Bueno, y esto quedaría así, con el croma hecho. ¿Vale? Ahí se me ven las caries incluso. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar ya también los ajustes de color hecho. Vamos a Lumetri. Se lo vamos a meter. Y vamos a arreglar nada. Un poquito el contraste. Porque los colores planos están completamente sin contraste. Fijaros, una cosa así. Perfecto. Vamos a darle un poquitín de saturación. Y lo que voy a hacer, para dejaros a vosotros, voy a añadir aquí un nuevo sólido. El color verde del Chroma Key. Y se lo vamos a poner por detrás. Y así lo que conseguimos es que tengáis este croma completamente limpio. Esto casi estaría, pero os voy a enseñar un truquillo. Fijaros que los zapatos hay muchos artefactos ahí raros. Lo voy a enseñar así. Eso. Os voy a enseñar un truquillo del Chroma Key. ¿Qué hace After Effects? ¿Veis esos artefactos? Lo vamos a solucionar ahora mismo con un mate de luminancia. ¿Qué es eso de un mate de luminancia? Pues vais a ver ahora mismo lo que es. Esta capa la quiero dejar en mate combinado, ya que le aplique las máscaras, que se me vea todo en un alfa, ¿no? En blanco y negro. Y ahora lo que voy a hacer es, la voy a duplicar y a la capa de abajo le voy a quitar todos los efectos. Le quitamos este efecto, la máscara fuera, ¿vale? Y en mate de seguimiento le vamos a decir mate de luminancia. Lo que hemos hecho es decirle a esta capa que se muestre solo donde haya información en la capa de arriba. Con lo cual ahora fijaros que nos ha desaparecido todos los artefactos de los zapatos, ¿sí? Esto es un truquillo para el Chroma Key. ¿Lo veis? Vale, bueno, esto ya está bastante bien. Y ahora este es el archivito con el que vais a trabajar vosotros. Y yo voy a trabajar también con este para que veáis como partir desde aquí. Lo vamos a exportar con Media Encoder y os veo enseguida. Bueno, pues una vez llegados a este punto vamos a empezar otra vez de cero con una nueva composición para usar el mismo clip que os he dejado en la descripción de este vídeo para descargar. Y además de, bueno, vamos a usar un suelo y vamos a usar una pared para crear un escenario donde hacer este efecto, ¿vale? Lo vamos a hacer rapidito y sencillo y vais a aprender muchas cositas en este capítulo. Entonces, venga, empezamos de cero con una nueva composición que se va a llamar, como hemos dicho antes, Desintegración 1920x1080. Y la voy a dejar en 24 fotogramas por segundo para no tener que procesar tantos fotogramas. 10 segunditos, creo que es demasiado, pero bueno. Y aquí vamos a importar tres archivitos, ¿vale? Que va a ser Chroma Key, el que se llama Pared y el que se llama Suelo, ¿vale? Vamos a importar estos tres. Y esto lo voy a dejar en una vista. Ahora veremos el tema de las vistas. Vamos a ajustar al 200. Ahora vamos a ver por qué vamos a necesitar dos vistas ahora. Voy a empezar con el suelo. Voy a meter el suelo, lo vamos a crear en capa 3D y el suelo lo vamos a rotar 90 grados en este eje y nos lo vamos a llevar hacia abajo, ¿vale? Hasta más o menos 1000, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Ahora al suelo le voy a meter un efecto que se llama Mosaico de Movimiento para alargarlo por los lados, o sea, anchura de salida. Lo vamos a alargar un poquito. Ahí está bien. Le vamos a poner reflejar bordes para que los bordes se me vean correctos. Y ese va a ser el suelo. Yo creo que incluso lo podemos escalar un poquito hacia abajo para que se vea más chulo. Que se vea un suelo más suelo, así. Y ahora sí vamos a poner anchura de salida. Yo creo que por ahí y por ahí, ¿vale? Y vamos a meter nuestra pared. Vamos al proyecto, metemos la pared. Igualmente lo ponemos en 3D. La pared la vamos a escalar. Bueno, de momento lo primero que vamos a hacer es llevárnoslo hacia atrás. Voy a poner dos vistas en horizontal, ¿vale? Porque quiero que esta pared... Esta pared la tengo que hacer coincidir con el fin del suelo. Y ahora la vamos a escalar hasta que nos gusten los ladrillos. Quizás a mí me gusta así. Igualmente mosaico, anchura de salida y altura de salida, ¿vale? Ya tenemos hecho lo que es el escenario. Vamos a reflejar bordes y más o menos tenemos ahí nuestro escenario. Vamos a ir ahora a una vista. Lo tenemos aquí y lo ajustamos. De momento voy a poner esto en completa. Si veis que lo tenía en tercio es porque vais a ver que nos va... Ahora vamos a coger muchos recursos del sistema. Con lo cual en algún momento vamos a necesitar ir en vez de completa a tercio o incluso cuarto, ¿vale? Esto lo tenemos y nos queda ahora añadir una cámara. Que la cámara va a ser importante, luego vais a ver por qué. Añadimos una cámara, un 50mm, ¿vale? Y aceptar y la cámara nos la vamos a llevar a posición. Vamos a volver a dos vistas horizontal y vamos a llevarnos la cámara más hacia atrás, ¿vale? Hasta aquí. Con lo cual nos vamos a ir a la cámara y la vamos a alejar. Entonces, tenemos lo que es el escenario y vamos a meter nuestro personaje que ahora mismo lo tenemos tal cual yo os lo he dejado. Vamos a ponerlo en la primera, tal cual os lo he dejado en la descripción del vídeo. Lo voy a... importante, lo ponemos en 3D, ¿vale? Lo tenemos aquí y ahora arreglamos todo esto. Pero lo primero que vamos a hacer es ajustar el croma que como ya os lo he dejado completamente limpio, lo único que vais a tener que hacer es seleccionar el color y se acabó, ¿vale? Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora mismo nuestro personaje estaría en el suelo, en esta parte, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, lo ponemos más adelante o más atrás. Yo lo voy a dejar más o menos por aquí. Ahí me gusta, ¿vale? Y lo tenemos que subir un poquito en este eje para que no se nos pierdan los zapatos. Y si os dais cuenta, de momento se ve algo raro porque no coincide lo que es el zapato con el suelo, pero lo vamos a arreglar con la posición de la cámara. Esto pasa porque cuando yo he hecho la grabación del croma que la cámara estaba más hacia arriba y me estaba grabando en vista desde arriba. Y eso lo vamos a solucionar con la posición de nuestra cámara. Nuestro personaje ahora, entonces, me lo voy a llevar un poquito hacia atrás para que me entre en el plano. Más o menos ahí. Y ahora nuestra cámara, que la vamos a buscar por aquí. Bueno, la vamos a hacer desde aquí en posición, en este eje, la vamos a subir hacia arriba. Más a todo lo arriba que podamos hasta que veamos que nuestro suelo se adapte bien a nuestro personaje. Vale, vamos bajando este parámetro. Fijaros que se va solucionando el tema del suelo y el personaje y ahora mismo se ve bastante bien, ¿verdad? Ahora me lo puedo traer un poquito hacia aquí. ¿Vale? Y lo vamos a dejar el personaje más o menos ahí. Bueno, pues esto es lo que tenemos de momento. Y yo creo que no está nada mal. ¿Vale? Y le vamos a dar un poquillo de vida a esta escena metiendo luces. Vamos a meter una nueva luz. La primera va a ser ambiental y en un tono azulito. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo en un 50% de intensidad. Y a ver esto que quedaría. De momento ahí no se ve nada, pero bueno, ahora vamos a iluminar el personaje. Ese es el ambiente que quiero crear. Y ahora vamos a meter una nueva luz. En esta ocasión va a ser una luz concentrada en un color cálido, naranjita así amarillito. Aceptar y aceptar. Y esta luz me la quiero llevar. Fijaros que aquí lo vemos bien. La quiero separar del personaje para que me lo ilumine. Ahí ya me lo empiezo a iluminar. Lo vamos a dejar aquí y ahora la vamos a subir hacia arriba. Y la vamos a rotar en este eje. De momento lo que estamos haciendo es crear la escena, ¿vale? Todavía no hemos empezado nada del efecto que vamos a hacer hoy. Aquí. Y ahora vamos a jugar con esta luz dando la intensidad. Para que el personaje esté bien iluminado. Con 100 yo creo que está bien. Vamos a ponerle un poquito de calado a ese cono para que no se me vea tan difuso. Lo abrimos un poco. Y yo creo que me lo vamos a dejar así. Esta va a ser la luz de la escena. ¿Vale? Esto lo viene de aquí con lo cual tiene que proyectar una sombra aquí atrás que eso lo vamos a hacer al final. ¿Vale? Cuando ya tengamos casi todo preparado. Bueno, esto lo tenemos. De momento tenemos esto. Una vez llegado a este punto voy a coger la pared. Le vamos a meter un efecto de ruido. Vamos a meterle ruido a la pared. Sale más ruido. Eso es. Y entonces esa pared queda ahí un poquito con ese ruido. E incluso lo vamos a desenfocar. Voy a poner el ruido por encima del mosaico. Vamos a meterle un gaussiano. Y vamos a desenfocar un poquito ese fondo. Y bueno, el gaussiano lo vamos a dejar, por ejemplo, en 20. Yo creo que está bien. ¿Vale? En este momento le voy a decir que me haga el renderizado en un cuarto. Aunque lo vamos a ver peor ahora. ¿Vale? Pero para no llevarnos aquí todo el día. Bueno, vamos a ponerlo en tercio. ¿Vale? Y a ver cómo se va comportando el equipo. Vamos a renderizar el proyecto un poco. Para verlo en el punto que estamos. Estoy viendo que nos hemos pasado con el ruido. En vez de... Vamos a dejarlo en un 50%. Y de momento esto es lo que tenemos hasta ahora. Todavía falta un poquito. Pero bueno. Hemos avanzado bastante. Me queda la sombra. Yo estoy incluso por poner una nueva luz concentrada. Pero con un cono pequeñito. Esta que sea blanca. Y esta de aquí quiero que ilumine solo la cara de Carlos. Vamos a poner dos vistas horizontales. Aquí. La subimos hacia arriba. Y la rotamos en este eje. Voy a llevar un poquito para allá. Y esta... Vamos a quitar la intensidad. La quiero bien cerquita de Carlos. Esa es la más cerquita que está. Lo que voy a hacer es empezar con el efecto dispersión. Que... Quiero que me empiece justo aquí. Y lo que voy a hacer para... Va a este clip que es el croma optimizado. Vamos a meter... Vamos a poner una vista allá. El efecto dispersión. Vamos... Podemos ir aquí a efectos. Vamos a ver aquí. Efectos. Simulación. Dispersión. Bueno. Pero antes de añadirse lo voy a hacer una cosa. Voy a duplicar este. Para tenerlo ahí. De momento a este le voy a bajar la opacidad. Luego lo voy a quitar. Es simplemente para tener una... Para tener una visión de... Cuánto tiene que durar el efecto que vamos a aplicar a este. Ahora sí. Efecto. Simulación. Dispersión. Vale. Entonces tenemos ahí a Carlos para saber que el efecto empieza... Aquí y dónde termina. Vale. Luego lo quitamos. De momento la forma creo que le vamos a poner que sean cuadrados. Vale. Las repeticiones al máximo. O sea, muchos cuadrados. La fuerza 1. En esta posición el radio tiene que estar a cero. Vale. Con lo cual estamos ahí. Y la fuerza 2 igual. En esta posición el radio tiene que estar a cero. Y ahora vamos avanzando. Hasta que terminamos a hacer el efecto. Hasta aquí. Y aquí en este punto el radio. Este tiene que ser así. Viene desde ahí. Hasta aquí. Este lo quiero subir hacia aquí. Vale. Y la fuerza 2. Que me está empezando desde ese lado. Así. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vámonos a física. Y le vamos a quitar la gravedad. A la teoría de la libre. Vamos a meterle más así. Para que sea al máximo. Varianza de la masa. Ahora vamos a dejarla en 30. Y yo creo que nos puede servir. Vamos a poner procesado. Vamos a quitar. De momento esta capa. Y vamos a ver hasta donde. Que tenemos hasta ahora. Vale. Vamos a ver eso. Vamos a ir jugando con estos parámetros. Para ir haciendo la desintegración poco a poco. 28. Vale. Esto está mejor así. Mi cosida se la vamos a poner un poquito más grande. No tanto. Yo creo que. Ahí puede servir. Venga. Vamos a renderizarlo. A ver cómo está ahora. Me gusta más así. Y ahora desde aquí. Le vamos a meter. A la opacidad. Un efecto para que se vaya. Aquí. No. Este lo vamos a eliminar para no liarnos. Es este. Hemos dicho que. Una vez que ya hemos hecho esto. Aquí es la opacidad. Fotograma clave. Hasta aquí. Que lo quiero. A cero. Vale. Quizás un poco más para allá. Entonces nos quedaría. Así. Vale. Este lo vamos a duplicar. Comando D. Y el que hemos duplicado. Al de abajo. Este lo quiero que empiece. Justo. Por aquí. Y le vamos a meter. Un gaussiano. De abajo. Con fotograma clave. Y de aquí a aquí. Lo quiero. Completamente desenfocado. O algo así. Vale. Esto sería. Eso mejor. Vamos avanzando. Ahora vamos a volver a duplicar este. Para hacer la sombrita de atrás. Comando D. Y este de aquí. Me lo voy a llevar hasta el fondo. Hasta donde nos deje. Ahí pegado a la pared. Me lo voy a llevar aquí. Lo voy a bajar. Ese va a ser su sitio. Y como esto es una sombra. Le vamos a poner. Silueta alfa. Ahí lo tenemos. Y la opacidad. Así. Vale. Entonces esa sería la sombra. Quedaría así. Perfecto. De momento. Es lo que tenemos. Ahora quiero meterle. Algunos efectillos aquí. Que os voy a dejar también. En la descripción del vídeo. Vamos a importar. Este que os he dejado. Que es el huracán. Lo vamos a meter en el proyecto. Lo vamos a poner también en 3D. Lo vamos a poner por delante. De nuestro. De nuestro personaje. Hacia arriba. Vamos a escalarlo. Ahora arreglaremos eso. Y el modo de mezcla va a ser. A ver pantalla. Puede ser pantalla. Sí. A ver como quedaría esto de momento. Vamos a ajustar un poquito. De momento le vamos a hacer. Una máscara. Lo que es. Esto para que no se me. Salga tan así. O sea para que no se vea tan corte. Y esa máscara. Le vamos a poner un poquito de calado. Luego así. Me voy a llevar. El huracán un poquito a la izquierda. Ay. Perdón. V. El huracán un poquito a la izquierda. Lo voy a escalar un poquito así. Y al huracán. La opacidad se la vamos a poner. A 55 más o menos. Vamos a ir a la opacidad de este. Desde aquí va a ser cero. Mejor. Y aquí le vamos a poner ya 55. Para que nos entre así más chulo. Y ahora voy a precomponer todo menos la cámara. Y las luces. Las luces no las voy a precomponer. O sea todo lo que no sea luces y cámara. Lo precomponemos. Vamos a llamar final. Vamos a poner en 3D. Y vamos a activar el botoncito. Este. ¿Vale? Entonces tenemos esta precomposición. Que le quiero añadir un efecto. Vale. Y entonces. A este de aquí. Vamos a. Vamos a coger la composición final. Y para añadirle un efecto de temblor. Vamos a presionar. Comando. Zip ID. O control en Windows. Y. Hemos separado el clip en 2. Y a este. En posición. Vamos a añadir una expresión de movimiento. De terremoto. O sea para ello. Para añadir una expresión. Vamos a presionar la tecla. Option en Mac. O Alt en Windows. Se nos abre el. El editor de expresión. Y la que vamos a usar ahora es la Wiggly. Abrimos paréntesis. Y vamos a. Las primeras vamos a probar con 10. Sería la cantidad de movimientos. Y la intensidad. Vamos a poner 10. ¿Vale? Esto sería coma no 10. Eso así. Vamos a ver ahora. Como nos quedaría. Este terremoto. O ese movimiento. Yo le añadiría. Vamos a poner. Vamos a meterle. Ahí 100. A ver qué pasaría. Si no. Mejor no. Y aquí. Vamos a volver a duplicar. Este quizá lo llevamos un poquito hacia acá. Y este hacia acá. Y este de aquí. Le quitamos la expresión. Vamos a ir a posición. Abrimos la expresión. Option. Relojito. Y se la quitamos. Vale. Y entonces ahora aquí. Vamos a añadir también un efecto de luces. ¿No? Vamos a crear una nueva luz. Esta va a ser ambiental. Intensidad 100. De momento. Aceptar. Esta luz me va a empezar justo aquí. Bueno. Mejor dicho. A ver. El efecto empieza aquí. Por esta zona. Yo creo. A ver. Entonces la luz me va a empezar un poquito antes. Porque. Desde aquí. Hasta aquí. Que empieza esto a temblar. La vamos a dividir. Esta capa. Para ello. Mayúscula. Comando. D. O mayúscula. Control. D. La hemos dividido en dos. Esta. La intensidad va a ser. Bueno. La vamos a poner así. La vamos a poner a 50. Pero. De momento. La vamos a dejar a cero. ¿Vale? Fotograma clave. Y aquí. En este punto. Si va a llegar a. Un fotograma clave. Atrás. En este punto. Se va a llegar a 50. Vale. Hasta ahí sí. Con lo cual aquí. Como si se estuviera. Encendiendo. Esa luz ambiente. Ahí. ¿Vale? Y ahora aquí. Que por cierto. Yo creo que. Hasta aquí no debería de empezar. Lo que es el temblor. Con lo cual. Esto me lo voy a llevar para allá. Y esto me lo voy a llevar para acá. A ver. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver ahora. Mejor sí. Y ahora en esta luz de intensidad. Le vamos a poner también. Un. Una expresión. Con option. O alt. Pulsado. Y el relojito. Y la expresión también va a ser de temblor. Pero está bien intensidad. Y lo vamos a poner. 10. 10. ¿Vale? Con lo cual. El efecto sería este. Vamos a poner 10. 100. O 10. 50. Mejor. Sí. Para que vaya hasta 50. Sí. Mejor no. A ver. Y yo creo que. Más repeticiones. Por lo menos. Vamos a ponerle 50. Vale. Y aquí. Vamos a volver a duplicar. O sea. A cortar este clip. Con mayúscula. Comando D. O mayúscula. Control D. En intensidad. Le vamos a quitar la expresión. Para ello. Option. Y relojito. Y aquí. Va a estar en 50. Con fotograma clave. Y se va a ir. Hasta cero. Hasta aquí. Hasta cero. ¿Vale? Con lo cual. El efecto. Seguiría este. Vamos a llevarlo más para acá. Yo creo. Porque si yo bajo más. Que se me quede por ahí. Mejor ¿verdad? Y ahora. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Y vamos a jugar con nuestra cámara. Nuestra cámara ahora mismo. Vamos a ir a posición. Vamos a crear un fotograma clave. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Este sería el punto uno. Aquí. Y hasta aquí. Lo vamos a acercar. Y la vamos a subir un poquito más. A ver cómo quedaría eso. Y aquí vamos a volver a alejarla. Hacia aquí. Y hacia abajo. A ver. Yo creo que sí. Que está guay. Bueno. Pues esto. Lo vamos a poner ya en completa. Lo vamos a renderizar. Y mientras esto renderiza chicos. Y antes de ver cómo ha quedado el resultado final. Yo voy a decir lo que os digo siempre. Y es que estos vídeos. Yo los hago siempre de forma gratuita para vosotros. Y los hago por dos razones. Si es porque quiero. Y porque me da la gana. Solo os pido una cosita a cambio. Es que perdáis un segundito de vuestras vidas. En darle al botón de suscribirse. Y activéis la campanita. Esto para vosotros tío. Que no es nada. Es un segundo de vuestras vidas. Pero la verdad es que a mí nosotros. A los que queramos contenido. Nos ayuda muchísimo. A poder mantener nuestros canales vivos. Y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Para vosotros. También nos ayuda mucho. Que nos dejéis un like. Y que nos comentéis el vídeo. Dejadme un comentario. Porque esto realmente. Es lo que YouTube tiene en cuenta. Para que muestre nuestros vídeos. A los consumidores de YouTube. Sígueme en Instagram. Y vamos a ver. Como ha quedado el resultado final. Ahora te veo. Bueno pues sin más chicos. Recibir un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao.